qué tal amigos bueno en esta oportunidad les voy a mostrar un ventilador que yo instalé aproximadamente un año es un ventilador marca twister motor grande de 100 watts con tres luces 3 spots los portalámparas son de plásticos es para poner lámparas de led o bajo consumo este ventilador bueno fue yo lo puse en otro lugar y fue corrido a gusto de la clienta así que funciona muy bien yo ahora se los voy a poner en circulación para que ustedes lo vean es de paletas de chapa tiene garantía de dos años que tienen granjes de ruble males es nacional es muy buen producto esto yo estaré en más o menos unos cinco o seis ventiladores desde que empecé a estar en esta marca me parecieron muy buenos en comparación de otras en nacionales la verdad que se comportan muy bien este en particular le tuve que cambiar este el capacitor porque no venía bien pero en realidad es un ventilador muy bueno recomendable con garantía de dos años como dije anteriormente así que bueno amigos este fácil de instalación y de armar este viene con con ese caño que es el más corto creo que es de 25 centímetros hay más largo ustedes lo pueden comprar a la medida que ustedes necesiten bueno quería mostrarle este ventilador y ahora se los voy a poner en movimiento y voy a pausar el vídeo para que ustedes lo vean bueno amigos es la velocidad más alta tira muy bien es económico y bueno este yo quería hacer este vídeo para mostrárselos está con un cable canal puesto en la pared así que bueno eso es todo amigos lo único que les pido es críticas constructivas y en esto de los vídeos siempre se pueden mejorar hasta el próximo vídeo amigos adiós